El gobierno departamental entregará formación y asistencia técnica a más de 30 productores de aguacate haz en el municipio de Peque. Se busca fortalecer la cadena productiva de esta fruta en este municipio del occidente. Se busca que los campesinos adopten buenas prácticas agrícolas que permitan la producción del aguacate en esta subregión. El occidente de Antioquia es una de las regiones con mayor potencialidad para producción de aguacate. Por eso queremos empezar con el municipio de Peque, el establecimiento de estos 30 predios con buenas prácticas agropecuarias en el sector aguacatero que le van a permitir a todos estos productores de la subregión del occidente tener acompañamiento técnico. Tendrán formación y acompañamiento de la Secretaría de Agricultura. Tener la oportunidad de mejorar sus condiciones de comercialización y de empezar a establecer esa ruta del aguacate como un gran generador de riqueza para esta subregión del occidente antioqueño. Se fortalecerá la actividad productiva para lograr el desarrollo económico de los campesinos del occidente de Antioquia.